Bien, estamos con el presidente de la Liga Mercedes de Fútbol, el señor Gerardo Fernández, ¿cómo le da? Buenos días. ¿Cómo está, Agustín? Buen día. Bueno, queríamos saber un poco la actividad de la Liga, sabemos que están en pleno desarrollo. Bueno, una noticia buena para el Fútbol de Mercedes, el provincial que consagra un equipo de la ciudad. Bueno, vamos por partes, sí, es verdad, la verdad que estuvimos muy contentos, estábamos muy contentos por el logro obtenido por Comunicaciones el día domingo. Después de un partido complicado que se le presentó a Comunicaciones, pudo sacarlo adelante, consiguió el empate y con eso se consagró campeón del provincial. Si no estoy muy errado, es el tricampeonato también de Comunicaciones, ya en el año 78, 2013 y ahora 2024. Así que muy bueno para el Fútbol de Mercedes haber logrado la consagración del provincial. Y con respecto a lo que me consultaba primero del tema de la actividad de la Liga, la verdad que venimos bastante cargados y recargados de actividades en todo lo que es fútbol infantil, también el femenino y bueno, ahora que comenzó la Primera División. ¿Por respecto a lo que es el Fútbol de Primera División, ya las primeras fechas? Se jugó la primera fecha, ahora este fin de semana se juega la segunda fecha en tres estadios distintos, en simultáneo prácticamente, en Villaferro, en Comunicaciones estará Comunicaciones San Lorenzo, Paso, Castelo, y en Apinta, Tarahuitiro. Respecto a la Tercera División, ¿qué balanceas? Y bueno, desde mi lugar, y yo lo había planteado con el tema del formato nuevo y lo hablamos en mesa, me parece que funcionó muy bueno, hay algunas quejas por ahí de que se jugaron menos partidos y demás cosas, pero me parece que viendo desde el punto de vista económico, la verdad que fue muy bueno, terminó muy bien, terminó en paz, no hubo inconveniente, eso también se agrega en la final de la 2012 que se jugó ese mismo fin de semana, y la verdad que hemos terminado dos campeonatos en paz y eso marca el camino o la idea que uno quiere ponerle a impronta en la gestión. Con el tema de arbitrajes y seguridad, ¿cómo viene? La verdad venimos muy bien, ya tenemos todo arreglado, se arregló todo el tema de arbitraje para primera división, el formato es cada competencia que va a iniciarse de unas dos o tres semanas antes que comienzan las negociaciones para establecer los aranceles de árbitros, eso no hubo inconveniente, fue aceptado prácticamente en un 100% lo que habían pretendido los árbitros, con alguna modificación que propuso la mesa, o sea que muy buen diálogo entre la mesa y los árbitros. Cerrado, tenemos un colegio de árbitros que está funcionando muy bien y está llevando a cabo el proyecto que me habían presentado en su momento César y Benito, así que la verdad que en ese punto muy bien, el tema de seguridad también, destaco la comprensión y el trabajo que está haciendo la policía, tanto la primera con la tercera que me está tocando trabajar, así que la verdad que muy bien y contento por esas dos variables de policía, seguridad y lo que es arbitraje. Bueno, así que invitamos a la gente que siga apoyando al fútbol local con la primera y otras categorías también. Sí, totalmente, totalmente. La idea es con la comisión tratar de que venga más familia a la cancha, más gente a la cancha. Se ha visto estos últimos dos años, 2023, 2024, un crecimiento en la cantidad de gente que va y ahora lo estamos viendo todavía, también se viene manteniendo ese crecimiento, 10, 15% más. Y eso es bueno porque como siempre digo y voy a seguir diciendo, el movimiento de entrada no es la liga, la liga es intermediaria nada más, todos los fondos van para los clubes para que después los clubes puedan hacer su trabajo de contención social que tienen con los chicos. Así que la verdad que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para esa área de trabajo que tienen los clubes. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Otín. Que tengan buen día.